Un habitante del oriente de Cali habría fallecido por una presunta negligencia médica. Resulta que ella llegó a un centro asistencial refiriendo un fuerte dolor de cabeza. Gigi, el personal de este centro asistencial no asumió como una urgencia este caso, al menos eso dice la familia. Carmen Aliza Sarmiento, buen día. ¿Ya explicaron el protocolo de las directivas? No, José Vicente, Los Ángeles, muy buenos días. Lamentablemente, los hospitales Carlos Holmes en el Trujillo todavía no dan respuesta a qué fue lo que pudo suceder con esta paciente hoy, oxisa difunta, doña Tania, ese villano tenorio, una mujer que hace dos noches, es decir, antenoche, llegó a las 8 y 45 a este centro asistencial. Se refería a tener un fuerte dolor de cabeza y vomitaba sangre. Además, ella era hipertensa. Sin embargo, en el triage, es lo que ha dicho su familia, que infortunadamente hoy no logramos conectar con ellos. Aquí nos encontramos en la funeraria donde están sus restos mortales para las honras funerarias que se cumplen hoy, hacia las 2 de la tarde en el cementerio San José, lo que nos indica que es una familia en vulnerabilidad. Les decía que en el triage se conceptuó que no era una urgencia y solo fue hasta que unos paramédicos vieron a la mujer ya desmadejada cuando la atendieron y se dieron cuenta que no tenía ya signos vitales, falleció. La familia ha anunciado que lleva este caso a los estrados judiciales. Ya contactó abogados para demandar al hospital Carlos Holmes Trujillo por presunta negligencia médica. Y lo peor, José Vicente y Lusangeli, es que nos indican que en esta misma Comuna 15, con ese mismo centro asistencial, hace aproximadamente 15 días se presentó un caso similar con un joven quien también falleció en circunstancias similares. Nosotros estaremos atentos a la respuesta del centro asistencial para conocer qué pudo fallar allí en este tema de la atención médica a esta mujer, que con estas circunstancias, pues, aparentemente sí era una urgencia. Tenemos ya las 7 en la mañana. Cuatro minutos sigan ustedes con más Telepacífico Noticias. Gracias.